Los 51 congresistas del Centro Democrático no recibirán el aumento de remuneración. Entre todos tomarán la decisión de rechazarlo o de destinarlo a una tarea social. El partido insistirá en la disminución del número de congresistas y del salario. Ahora, creemos que es importante considerar nuevamente la opción del referendo, que debe incluir otros puntos como la reforma de la JEP, para que no estén en el Congreso personas de FARC responsables de delitos atroces como la violación de niños y para que a las Fuerzas Armadas, a sus integrantes, no los juzgue la JEP, sino una entidad independiente.